Es que ni si querés ¿Abriste la voz? ¿Abriste la voz? ¿Abriste la voz? ¿Qué es malo? ¿Abriste la voz? ¿Puedes decir algo? Me voy a decir, abro el chat y me río Cuando lo escribo nomás Cuando lo escribo No, 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 el volcán es aquí ¡No, loco! ¡Me mató, me mató, me mató! ¡Mate, mate! No, 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 no ¿Te mató? No ¡Loco! Tenía el chat de texto abierto Mi plan es subir para arriba Para arriba, para arriba, la coja, la coja, la coja Ahí está, la coja, la coja Me mata, me mata, me mata Espérate, no subiste todavía porque va a haber Y ahora sí, sube, 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 sube ¡Tú, me mató! ¡Tú, me mató!